¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Soy su amigo Mario Arredondo, les tengo una noticia, tuve algunos problemas con el canal de YouTube y pues no los puedo reparar muy fácilmente, así que tomamos la decisión de hacer un nuevo canal, se los quiero recomendar, ahorita aquí les voy a poner el link aquí abajo para que en la descripción puedan encontrarlo, para que me sigan, les encargo mucho, les agradezco la confianza por seguirme y por ver mis videos, desafortunadamente ya no voy a poder estar usando este canal. Así que vayan y síganme, suscríbanse en el otro canal que les dejo en mi descripción. Muchas gracias y que Dios los bendiga.